Hola chicos, aquí el primer vídeo de esta nueva lista de reproducción de sistemas de ecuaciones y vamos a empezar con un vídeo para métodos para resolverlas. Tenemos los tres métodos conocidos que salen en todos los libros de texto, son los que siempre enseñan y son, bueno, pues evidentemente tres métodos muy sencillos de utilizar para poder resolver estos sistemas de ecuaciones. La explicación de que es un sistema de ecuación ya pertenece a otro vídeo. ¿Vale? Tanto el método de sustitución, igualación, reducción llevan al mismo resultado, si no es que hemos hecho mal alguno de estos métodos. ¿Vale? El método de sustitución, ¿en qué consiste? Pues consiste en coger y aislar una variable, aislar, por ejemplo, una x o una y, ¿vale? Y luego, como ya dice aquí, sustituir la variable que hemos aislado, ¿vale? La variable aislada en la otra ecuación. Muy simple, con un ejemplo lo entenderéis, pero eso ya forma parte, como he dicho, de otro vídeo, ¿vale? Sustitución, aislamos una variable y la sustituimos en la otra ecuación. Igualación, tenemos que aislar las dos variables, es decir, de una ecuación aislamos la x o la y, ¿vale? Y de la otra ecuación aislamos la x o la y. Pero si cogemos y aislamos y, en la siguiente ecuación también tendremos que aislar la y. No podemos aislar en un lado la x y en otro lado la y, ¿vale? ¿Qué hacemos si lo siguiente que tenemos que hacer en la igualación? Pues lo que tenemos que hacer es coger, si por ejemplo nos ha dado ya aislados x igual a más 2, perdón, y igual a x más 2 y y x más 3, ¿vale? Lo que hacemos es igualar las y y nos dará esto de aquí. Y una vez ya resolvemos, ¿vale? Y luego reducción. Lo que tenemos que hacer es más complejo de explicar unos pasos concretos para hacer reducción, pero lo que se intenta hacer en las reducciones, si nosotros tenemos, por ejemplo, este sistema de aquí, lo he puesto a huevo para que la silla directamente no tengamos que hacer nada. Tenemos que conseguir multiplicando algún número o poniendo o multiplicando un número negativo o cualquier cosa, de manera que se nos quede una de las variables a cero para ya aislarla directamente. Este método es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos dos coeficientes que sean múltiplos entre sí, porque simplemente tendríamos que multiplicar un múltiplo a uno de esos dos y listo, ¿vale? En este caso sería muy simple, no tendríamos que multiplicar absolutamente nada, sumaríamos y nos daría 4x, aquí sumaríamos y se nos iría y aquí sumaríamos y nos daría 7. Por lo tanto, el resultado de x sería 7 partido 4 y esta x la sustituiríamos en una de las dos ecuaciones, ¿vale? Muy simple. He querido hacer este vídeo cortito para simplemente que el único objetivo que tiene es saber que tenemos 3 métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. En el próximo vídeo ya empezaremos haciendo un sistema de ecuaciones con uno de estos 3 métodos.